¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Soy Rodrigo y bueno, busqué una toma bonita, artística para explicarlo muy rápidamente. Si te encuentras una pluma, no sé, lo único que tienes que hacer es levantarla, respirar profundamente, limpiarte el rostro, el cabello, las manos, los brazos, la espalda, el pecho, el estómago, las piernas, bueno, esto cada vez que te encuentres una pluma. Después vuelves a respirar profundamente y arrajas la pluma. Al transcurso de los días te vas a desplazar, te vas a mover en dimensiones, te vas a dar cuenta de un cambio muy importante en tu vida, pero vas a recibir las mismas señales del universo, incluso, bueno, a mí me pasó con las mismas plumas. Te vas a mover de dimensión, de percepción. Entonces te lo recomiendo, realmente funciona, funciona mucho y te va a dar claridad.